Imagina que hubiera una actividad para producir alimentos sanos, frescos, altamente nutritivos y suficientes para todo el planeta, en donde no se requiera de grandes extensiones de tierra para producirlos. Una actividad que genere muy baja emisión de CO2, fósforo y nitrógeno y que además reduzca la presión sobre los recursos naturales, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Una actividad alimentaria que contribuye a aumentar la biodiversidad y mejora el ecosistema de la zona en que se encuentra y que a la vez genere millones de empleos y oportunidades de crecimiento con responsabilidad social, económica y medio ambiental. Bueno, pues no la imagines si la hay y esa actividad productiva es la acuacultura. Acuacultura Sostenible es el tema del podcast de esta semana, donde platicaremos con un destacado panel de expertos a nivel internacional. Acompáñanos. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cecilia Arista en esta nueva emisión del podcast de FIRA y desde las oficinas centrales acá en la ciudad de Morelia, Michoacán, saluda especialmente en este episodio del podcast a los compañeros de FIRA y las compañeras de FIRA que trabajan en las zonas costeras del país, donde se llevan a cabo actividades pesqueras y acuícolas de las que vamos a platicar con nuestro panel de expertos que hoy nos acompañan en esta emisión y particularmente hablaremos sobre los retos y oportunidades de la actividad acuícola. Así que los presento, ellos son desde Chile, el ingeniero Carlos Burman Gottfried, el expresidente del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura y entre los muchos cargos de responsabilidad y experiencia en el sector acuícola y pesquero que ha desempeñado el ingeniero Gurman, destaca la colaboración especializada que ha tenido como consultor de la FAO en cuestiones de desarrollo, planeación, mercados, gobernanza y otras materias por más de 30 años. El ingeniero Gurman es autor de varios estudios, entre los cuales sobresale el estudio sobre el estado de la acuicultura en América Latina y el Caribe 2020 y bueno pues ha sido presidente ejecutivo del Programa Estratégico de Salmón en Chile, miembro de la Junta Directiva del Programa Nacional de Acuicultura en Chile, consultor senior para el Programa de Diversificación de la Acuicultura y consultor para la OCDE, el Banco Mundial y varios organismos gubernamentales en Chile, Brasil, Perú, Argentina y otros países. Y bueno, muchos otros cargos y responsabilidades relacionados con el sector acuícola y pesquero que lo convierten pues en un referente obligado en América Latina y en el mundo. Ingeniero, es un honor poder platicar con usted aquí en el podcast de FIRA. Un gusto para mí, muchas gracias por la invitación Cecilia. Y de igual manera saludo y le doy la más cordial bienvenida a esta conversación desde Perú al biólogo Christian Berger Zebrelli. Él es investigador y miembro del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú. Es consultor en organismos internacionales como la FAO, SELA, la OEA, Oldepesca y Fondepes. También con amplia experiencia en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos y planes de desarrollo acuícolas. Piólogo Berger, bienvenido al podcast de FIRA. Muchísimas gracias. Igualmente muy agradecido por su amable invitación. Estamos aquí a su disposición. Gracias. Y para abordar el contexto del sector acuícola nacional, se une también a esta conversación el ingeniero Roberto Arosamena Villarreal, socio fundador y director ejecutivo del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura, con amplia especialidad en acuacultura sostenible y gran experiencia en responsabilidades como embajador de América Latina y el Caribe en la Sociedad Mundial de Acuacultura, director ejecutivo del Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana C, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Piscicultores Marinos, secretario técnico de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y director general del Instituto Sinaloense de Acuacultura, entre otros cargos. Ingeniero Arosamena, bienvenido igualmente este espacio. ¿Qué tal Cecilia? Muchas gracias, mucho gusto estar aquí de colaborar con FIRA. Un placer, gracias. Y bueno, también en este episodio nos acompaña nuestra compañera ingeniera geóloga Violeta Espino Ortega, ella es subdirectora de Pesca Forestal y Redes de Valor en FIRA. Viole, bienvenida al Podcast de Casa. Hola Cecilia, muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio que nos brindas y muchas gracias también a nuestros invitados por permitarnos su conocimiento. Bueno, pues ¿qué les parece si empezamos quizá por comentar primero, para quien no lo tenga claro por supuesto, qué es y en qué consiste la acuacultura? ¿Qué le parece si empezamos con usted, ingeniero Carlos Gurman? Con mucho gusto. Bueno, hay muchas definiciones de acuicultura, pero la acuicultura es una práctica que permite criar animales en el medio acuático, lo que se llaman los recursos hidrobiológicos, peces, moluscos, crustáceos, algas, etc. A diferencia de la pesca extractiva, donde los recursos naturales se encuentran disponibles y dispersos en los medios acuáticos, en la acuicultura hay que intervenir el medio para poner estos recursos inicialmente y criarlos de manera controlada durante todo su proceso de crecimiento, hasta su maduración y poder entregarlos a los mercados. La acuicultura Cecilia nace como una necesidad de controlar la producción de recursos porque la sobreexplotación que han venido experimentando nuestros mares, particularmente desde la época de los años 90, ha impedido que aumente la captura de las especies silvestres y en consecuencia, como respuesta a la necesidad creciente y al aumento de la población por recursos pesqueros, se ha creado la acuicultura que se ha venido desarrollando comercialmente de manera muy intensiva en las últimas décadas para reemplazar aquella porción de la producción que ya no es capaz de entregar la pesca silvestre. Tal es así que hoy día la acuicultura representa prácticamente el 50% de la producción pesquera mundial. Hoy día más del 50% de todo lo que consumimos en nuestros hogares, en todo el mundo como promedio, proviene de la acuicultura y no de la pesca silvestre. Y si uno se proyecta hacia el futuro, como la pesca silvestre no va a poder seguir aumentando, lo más probable es que tengamos un porcentaje cada vez mayor de incidencia de la acuicultura en los productos que consumimos en nuestras mesas. Biólogo Christian Berger, y sobre este aspecto que comenta el ingeniero Gurman, ¿cree usted que está en la acuicultura la respuesta para satisfacer la demanda alimentaria del futuro? ¿Qué nos puede compartir desde la experiencia de Perú, que es el quinto mayor productor acuícola de América Latina y el Caribe? Efectivamente, la acuicultura es una de las opciones más realizables para ayudar a alimentar a la humanidad del futuro, sobre todo hacerlo de una manera sostenible, es decir, garantizando que las generaciones futuras también consigan alimento sin destruir el medio en el que vivimos. Yo estoy leyendo recientemente una interesante publicación de FAO que dice que el pescado y los mariscos proporcionan alimento para la mitad de la población mundial actualmente, y como ya se señaló algo más de esa mitad, ya proviene de la acuicultura. Y si bien señala la FAO que solo pescados y mariscos no va a ser suficiente para alimentar a la humanidad del futuro, sin acuicultura no habrá seguridad alimentaria. Entonces vemos esta dicotomía que no solamente es la acuicultura y la pesca, sino que sin la acuicultura no vamos a poder atender a estas necesidades, sobre todo por los componentes nutricionales y saludables que nos brindan los pescados y mariscos. Nuevamente insisto en esta frase de que tenemos que hacerla sostenible, tiene que ser un desarrollo responsable, para esto tenemos que fomentar buenas prácticas, tener lo que se llama una gobernanza en los países muy bien instituidos, invertir muchísimo, esto es algo nuevo, estamos constantemente innovando, inventando, investigando, desarrollando, tenemos que hacerlo de una manera muy acuciosa y tratar de transmitir esta información, crear canales de comunicación a través de la educación, la cooperación y hacer que todo esto pueda ser muy bien realizable. Me pregunta del Perú, efectivamente Perú es la gran potencia pesquera mundial, se imaginará que en una potencia pesquera mundial hacer acuicultura, cuando yo comencé con esto hace 52 años, en un instituto de investigación nacional me decían, hoy estás loco, si tenemos tanto pescado en el mar y en los ríos, para qué nos tenemos que preocupar en sembrar, sin embargo los años dijeron la razón. Si bien Perú es tan importante en la pesca mundial y es el país de América Latina que tiene el mayor consumo de pescados y mariscos per cápita, va adoleciendo también de la menor presencia de oferta de pescado obtenido a través de la captura y va volteando también los ojos desde hace muchos años hacia la acuicultura. Perú está en el quinto o sexto lugar en América Latina de producción acuícola, pero tiene un crecimiento bastante sostenido de un, llamemos, 14% anual, lo cual es bastante bueno para una actividad productiva y tiene muchas ventajas. Es un país mega diverso y con ello las oportunidades para hacer acuicultura. La actividad pesquera, que antes veía excluyente a la acuicultura, ahora la ve como una socia. ¿Por qué? Porque puede utilizar subproductos de la pesca o este insumo, que son las harinas, aceite de pescado, en producir especies de alto valor localmente. Además, podemos hacer sinergia en el acceso a mercados, utilización de infraestructura, complementariedades diversas e incluso, contando con la pesca como con otras actividades, en el Perú ya se viene practicando a través de la acuicultura mucho de lo que modernamente se llama la economía circular, para evitar que haya desperdicios en general en las actividades productivas y más bien estos se conviertan en insumos para mayor eficiencia. La acuicultura, por estas ventajas en el país, ha sido señalada como una actividad estratégica, no solamente en la producción de alimentos, sino en el desarrollo comunal, por todas las cuestiones que involucra. En el Perú actualmente andamos en cifras, si gustan escucharlas, por las 150.000 o 160.000 toneladas de producción, es difícil tener registros porque mucho de la producción acuícola, como se hace en zonas muy distantes, no está bien registrada. Básicamente en el Perú tenemos tres producciones principales, dos marinas y una continental. Las marinas son lo que ustedes llaman el camarón, aquí le decimos langostino, pero vamos a usar el término correcto para América Latina, el camarón, que es la misma especie que se cultiva en el Pacífico Mexicano, llega hasta las costas peruanas en su límite, su distribución. También producimos bastante, gracias a la riqueza del mar peruano, un bivalvo muy apreciado en el mundo, que aquí le llamamos concha de abanico, en inglés es el escalo, y que se exporta también muy intensamente y tiene muy buen valor. Y en la parte continental, fundamentalmente se trabaja con truchas, que fueron introducidas en el Perú hace un siglo. También se trabaja bastante con especies amazónicas y algo de la tilapia también introducida en el país. En estos últimos años hemos podido superar bastantes inconvenientes ambientales. Ustedes han escuchado del fenómeno del niño, lo acaban de declarar como una aledota muy grande. Entonces el Perú típicamente es el país más afectado junto con Ecuador, con el niño. Y esto también nos da variables ambientales, no solamente en el litoral, que tenemos que superar constantemente. Y con la acuicultura lo vamos haciendo. Sin duda. Y bueno, pues antes de continuar con esta interesante charla, hacemos una breve pausa para comentarle a nuestro equipo de promoción en las oficinas de FIA en el país y a la agroaudiencia, claro que nos escucha, la siguiente información. Para ti que eres parte del equipo de promoción de FIA en el país, te comparto que ya se encuentran disponibles en la intranet de FIA los informes de operación de pesca 2023, precios de camarón 2023, así como los padrones de granjas de camarón en Sinaloa y el reporte Perspectivas 2023 que incluye el análisis sobre mercados pesqueros, camarón, tilapia y atún principalmente. Si aún no los ubicas y te interesa obtenerlos, puedes enviarnos un correo a carista, junto suena a carista, arrobafira.go.mx y enlace arrobafira.go.mx y con gusto te los hacemos llegar a tu correo electrónico. Bueno, pues comentábamos en esta interesante conversación con el ingeniero Carlos Gurman y el biólogo Christian Berger lo importante que es el impulso a la actividad pesquera desde un enfoque sustentable, ecosistémico y de cómo la acuacultura será la solución alimentaria del futuro. Y ya nos compartía el biólogo Berger, pues la gran tradición de producción y consumo de alimentos del mar en Perú. Pero en México, en México como que es diferente, ¿no, maestro Roberto Arozamena? Como que somos más consumidores de carne de bovino, ave, porcino, pero de pescado, de pescado como no tanto. ¿Usted qué opina? ¿Es esta una limitante en el crecimiento de la producción, el comercio y el consumo de productos del mar en México? Pues mira, Cecilia, México no es un país donde haya habido una costumbre muy marcada en el consumo de productos acuáticos, de peces o de mariscos, ¿no? Realmente el consumo se enfocaba básicamente en las zonas costeras que tenían más cercanía. Y otro elemento era también que, por lo mismo, las especies acuáticas que son de agua dulce, pescados de agua dulce, eran en términos generales considerados como de segunda calidad, ¿no? O sea, el bueno era el pescado de mar y todo lo producido en agua dulce era así como de segunda categoría, ¿no? Entonces eso ha sido parte de por qué no hemos crecido con un dinamismo igual al de otros países como es Ecuador en la producción de camarón. Ecuador está exportando ahorita cerca de 5 mil millones de dólares, más de 2 millones de toneladas de camarón producido en acuacultura, ¿no? Pero bueno, son muchos factores. Volviendo al mercado, como digo, se está trabajando en desarrollarlo, el potencial es grandísimo. En México tenemos reportado un consumo per cápita de alrededor de 12 kilogramos por persona al año, cuando la media mundial e internacional anda alrededor de los 20 kilogramos, ¿no? Por no comparar con Corea o con Japón, que son países de alto consumo que andan en los 44, 46, 50, no recuerdo, pero que andan en ese nivel. Entonces tenemos un mercado muy amplio y muy atractivo, ¿no? En ese sentido de mercados, como digo, somos privilegiados. Es también un área de oportunidad que creo que no hemos sabido aprovechar. México, a diferencia de otros países de producción acuícola, México sí tiene un mercado interno fuerte, un mercado grande que podemos aprovechar. Y no solo eso, sino que tenemos aquí pegadito a la puerta, al primer mercado o segundo mercado, dependiendo de las especies, más grande del mundo, ¿no? Ahorita está muy de moda el término del near shorting, ¿no? Que hemos estado yendo por todo lado y todas las empresas, después de la crisis de la logística que ocasionó el COVID, ya todo mundo se quiere acercar a los mercados. Y nosotros aquí estamos. Tenemos que tomar esa visión también. En México la exportación a Estados Unidos es mínima, es mínima. Seguimos siendo un país de producción para el consumo nacional, que sin embargo también el consumo nacional en algunas especies, como es el caso de la tilapia, pues está muy competido por importaciones, ¿no? Que también es otro gran reto que tenemos. Yo uso el término a veces de que tenemos la mala costumbre de llegar tarde a la fiesta, ¿no? O sea, digo, nos tardamos en tomar las medidas necesarias, ¿no? Entonces empezamos a trabajar fuerte el cultivo de camarón cuando ya Ecuador ya estaba muy avanzado, la fiesta ya estaba andando, ¿no? Entonces entramos en un escenario, pues ya donde había ya el camarón más bien era un commodity, el tema de precios no eran tan favorables como antes, tenías problemas sanitarios. Y pues la fiesta estaba todavía, ¿no? Pero ya llegamos tarde, ¿no? En el caso de la tilapia está sucediendo lo mismo. Como país estamos tomando medidas que no son las correspondientes al potencial tan tremendo que tenemos para la producción de tilapia, ¿no? Vemos países como Brasil, que hablando del contexto de Latinoamérica, creciendo tremendamente. Vemos países como Colombia, como Honduras, que están aprovechando al máximo la exportación de sus productos a Estados Unidos, ¿no? Y están un poco más retirados, ¿no? Entonces hay un área de oportunidades que yo creo que ese es tema de un amplio análisis de por qué y no quiero entrar en profundidades en ese sentido, pero el mensaje es que, ok, a lo mejor, como digo, estamos llegando tarde a la fiesta, pero a la fiesta le queda mucho por delante y parece que va a ser una fiesta muy larga, ¿no? O sea, el consumo de productos, como lo han mencionado mis compañeros, pues va incrementándose. Ya no hay más pescados en el mar, o sea, ya si metemos más barcos, lo que va a pasar es que cada barco va a pescar cada vez menos, pero la suma total va a seguir siendo la misma, y mientras la población está creciendo. Entonces, futuro hay. Hay que ponernos, hablando del contexto de México, hay que ponernos las pilas de fricción. Exacto. Yo coincido con esto que comentas acerca de la fiesta, pero también suele suceder que tiene protagonismo en la fiesta quien entra diferenciándose, ¿no? También es esa parte. Entonces, una forma importante de diferenciarse y de tomar parte del pastel en el juego comercial y de consumo, pues es la parte de la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Hoy el productor, el consumidor, valoramos mucho esta parte de que venga todo con prácticas sostenibles, con esta conciencia que cada vez se va adquiriendo más, con las nuevas generaciones que van tomando mayor conciencia de su realidad mundial. Y en ese sentido, Roberto, ¿qué papel juega la sostenibilidad en la nueva acuacultura del futuro? Son dos cosas, ¿no? ¿Qué papel juega la sostenibilidad y de qué manera se indexa o se incluye en ella la tecnología, el uso de las nuevas tecnologías? No, tienes razón, ¿no? La sostenibilidad ya es un término inevitable, no lo podemos dejar fuera de la fórmula, ¿no? O sea, desde el momento en que se diseña un proyecto nuevo de la acuacultura, la sostenibilidad tiene que ir por delante, ¿no? El consumidor está siendo mucho más consciente y más preocupado por el medio ambiente y eso lo transmite directamente a sus demandas, ¿no? Juega un papel muy importante. Y como bien lo dices, la tecnología también juega un papel muy importante en esa sostenibilidad porque la tecnología nos viene a dar unas herramientas para un mejor manejo de todos los procesos que suceden en la granja, se nos permite afinar la cantidad de alimento que damos para que no el exceso no contamine. Como características de ese término de la nueva acuacultura, ya la sustentabilidad, ya no hay nada que decir, eso tiene que estar ahí, ¿no? Y atrás vienen elementos como la tecnología, como dices, que tienen que ser parte de esa nueva acuacultura. No hay vuelta para atrás, los que no adopten a la tecnología van a ir quedando fuera de la competencia nacional y mundial en acuacultura. Hay algunas que ya están y hay una gran cantidad de tecnologías que están en una fase emergente todavía en una etapa de desarrollo que ya pronto estarán andando. Un grandísimo ejemplo que ya está siendo aplicado en gran parte del mundo y que ha traído un impacto muy significativo es, por ejemplo, la utilización de alimentadores en las granjas de camarón para darle el alimento al camarón. Porque en acuacultura el costo mayor es alimento, ¿no? Entonces, en la medida en que les des exactamente lo que se están comiendo, por un lado contamina menos y, segundo, pues te ahorra mucho dinero, ¿no? Imagínate, son equipos que tienen sensores que escuchan el ruido de los camarones cuando están masticando. Los sensores, a través de esa percepción del ruido, calculan qué tanto está comiendo el animal y entonces dosifican en función de eso, ¿no? Y entonces les están dando muy precisamente qué es lo que necesita el camarón y se reportan ahorro de un 20 o un 30 por ciento en costo de alimento, que era lo que se hacía antes, ¿no? Simplemente esa tecnología, que esa sí ya está bastante aplicada. Digo, no es generalizado su uso, pero ya es una práctica relativamente común. Te da un sentir del nivel de impacto que puede tener la tecnología. También hay tecnologías ahorita que te miden, por ejemplo, tienes un tubo, un canal por donde van pasando rápidamente los pescados, los camarones, y como van pasando, te lo miden, te los ven de qué tamaño están, te los clasifican, te dan inclusive cuestiones de qué condición están sanitariamente, etcétera. Y todo eso son cuestiones que antes se hacían manualmente, ¿no? Pero la tecnología es fundamental, ¿no? Es fundamental y, como digo, el que no la adopte en una forma u otra, ya no va a ser competitivo en el gran mercado internacional. ¿Me permite un par de comentarios? Yo quisiera hacer mención a dos tecnologías de amplitud mayor, los cultivos bajo recirculación. Hoy día se puede hacer cultivo de camarón en cualquier parte del mundo, en estanques, si uno puede controlar la temperatura del medio, del lugar donde está trabajando. Entonces los sistemas de recirculación van a cambiar radicalmente la forma en que hacemos acuicultura, porque hay mucho conflicto ya en el borde costero entre distintos actores, si llámese la pesca, la industria portuaria. Entonces los cultivos van a tener que emigrar una parte a tierra y en tierra yo creo que los sistemas de recirculación van a ser los fundamentales, pero también estamos empezando a colonizar el mar abierto, que probablemente le van a dar una cara totalmente nueva a la producción de la agricultura en gran escala. Es muy probable que en cualquier centro acuícola, hoy día, en el alta mar, se pueda producir dos y tres veces la cantidad que se están produciendo en el centro acuícola en la zona costera. De manera que hay una serie de cosas que están sucediendo hoy día que no alcanzamos a diagramar en detalle, pero tienen que ver con la necesidad de ser competitivo, con la capacidad de incorporar nuevas tecnologías. Quiero agregar un último factor. La agricultura en muchos países discrimina entre los distintos tipos de productores y yo entiendo que el FIRA está haciendo un esfuerzo muy especial de atender a productores de pequeña escala y en muchas partes de América Latina el productor de pequeña escala no recibe suficiente atención y no existe una preocupación de buena calidad para atender sus necesidades. Yo creo que tanto el productor de pequeña escala como el gran productor que es el encargado de incorporar la tecnología y mover la frontera de la competitividad requieren mayor atención de la que tenemos hoy día por parte de los gobiernos. Por supuesto que toda esta parte de la visión de negocio que puede tener un productor pequeño pues empieza también desde la capitalización y en ese sentido nosotros en FIRA tenemos una amplia experiencia en el sector agropecuario y agroindustrial en todos los niveles de productores y en todas las cadenas productivas, pero quizás no muchos saben que en FIRA incluso hay un fondo específico para la pesca y que apoyamos desde hace muchos años también la actividad acuícola y pesquera. Cuéntanos un poquito para quienes nos escuchan básicamente fuera de la institución, qué hacemos en este aspecto, qué financiamos, cómo apoyamos el desarrollo de la pesca y la acuacultura. Sí me gustaría comentar brevemente que el financiamiento que otorga FIRA considera toda la cadena de valor, es decir, que incluye a las empresas proveedoras de servicios como puede ser desde el asistimiento de combustible a los que venden las lanchas, los motores marinos, el arte de pesca, las empresas que comercializan y transforman los productos, los que pignoran, los que transportan, incluso a las cadenas de restaurantes y tiendas de autoservicio. Es decir, FIRA tiene un amplio esquema o una amplia gama de productos que pueden financiar a toda la cadena de valor del sector. Me gustaría comentar que especialmente en el tema de los pequeños productores se ha detectado que el sistema tradicional de financiamiento de FIRA no siempre llega a ellos, debido principalmente a que algunos de ellos no cumplen con los requisitos para recibir financiamiento, como puede ser el tema de las garantías. Sin embargo, FIRA ha desarrollado muchas alternativas para estos productores. Un ejemplo de esto puede ser la garantía FONADA, que es una garantía complementaria que facilita el acceso al crédito formal, especialmente para estos pequeños productores. También contamos con el programa ProSostenible, que es un programa que promueve la inversión de activos, que generen beneficios al medio ambiente y que mejoren la capacidad de mitigación y la adaptación al cambio climático, como pueden ser sistemas fotovoltaicos, la modernización de motores marinos, entre algunos otros. También tenemos un esquema que es el esquema de desarrollo de proveedores, que permite establecer relación de negocios de largo plazo entre los proveedores, principalmente pequeños productores o medianos productores, y los vincula con empresas tractoras. Esta es una relación que ha beneficiado mucho en algunos otros sectores y que consideramos que también para el sector pesquero va a ser de mucho beneficio. En el tema de la pandemia, sí me gustaría comentar que, como en todos los sectores, el sector pesquero tuvo afectaciones por el cierre de actividades. Sin embargo, durante este tiempo, algunos alimentos, especialmente los alimentos preparados, tuvieron un alto incremento en la demanda. Especialmente hablando de este sector, tenemos el caso del atún en lata. El atún en lata fue un producto que se consumió a grandes cantidades, especialmente durante el tiempo, digamos, de la cuarentena, mientras estuvimos en el incierto. También podemos destacar sobre esto que, bueno, recientemente la CONAM Pesca publicó los datos de producción de 2022, y hemos podido ver un incremento del 3% del volumen de la producción de pesca y acuacultura, esto comparado con 2021. Durante este año, los productos de mayor volumen de producción fueron la sardina, la anchoveta, el camarón, el atún, los cuales suman una participación del 68%. Estos datos es lo que nos muestra que el sector continúa recuperando el crecimiento que tenía antes de la pandemia. Y en ese sentido, ¿qué tenemos en FIRA hacia el futuro para impulsar el financiamiento hacia el sector acuícola y pesquero, Violeta? Sí, Ceci, mira, pues nosotros en FIRA, especialmente aquí en la Subdirección de Pesca Forestal y Redes de Valor, estamos en continua búsqueda de nuevas tecnologías sostenibles de producción y también de innovaciones que beneficien al sector pesquero y acuícola. Estamos en contacto con las principales instituciones de investigación, esto con el fin de mantenernos al día sobre la problemática que presenta el sector. También estamos en constante búsqueda de recursos provenientes tanto de dependencias gubernamentales nacionales, así como de organismos financieros internacionales que tengan interés en formar una alianza con FIRA en pro del sector pesquero y acuícola de México. Otro aspecto que estamos haciendo desde la Subdirección es el desarrollo de notas técnicas de información, de divulgación de información que pueda servir de apoyo sobre todo a nuestra fuerza de ventas para que ellos puedan conocer más a detalle el sector, el manejo del sector y que ellos también puedan acercarse a los productores, especialmente a los pequeños productores y puedan apoyarlos, orientarlos y darles todo lo que requieran ellos para poder avanzar en el financiamiento. Me gustaría también cerrar diciendo que aquí en la Subdirección de Pesca Forestal y Redes de Valor estamos a sus órdenes para cualquier apoyo que requieran cualquier tipo de información. Siempre estamos abiertos para apoyarlos. ¿Cómo involucrar a gobiernos en el fortalecimiento y producción sostenible a las instituciones, a la academia, a la consultoría en el caso, por ejemplo, de lo que realiza Roberto Osamena también y cada uno de ustedes? Digamos, tres aspectos claves que podamos compartir. No sé si gusta empezar, Ingeniero Gourmand. Sí, yo creo que hay mucho que hacer en las relaciones con los gobiernos. Los gobiernos, especialmente en América Latina, y lo digo con mucha tristeza, tienen una vocación contra lora en la parte pesquera más que otra cosa, en la parte acuícola, y no son gobiernos propositivos, no son gobiernos que tomen iniciativa, no son gobiernos que encabecen los procesos de desarrollo. Y desde ese punto de vista, yo creo que si a mí me preguntaran cuál es el factor más importante que yo le agregaría a la acción de los gobiernos para apoyar el desarrollo de la pesca, es ser propositivo, tener una visión de futuro. Los gobiernos están generalmente encargados de resolver problemas del día a día y no se dedican a explorar estas nuevas cosas que están apareciendo en el horizonte y que nos obligan a ir adaptándonos permanentemente a ese cambio. Los gobiernos tienen que cambiar, tienen que ejercer liderazgo, tienen que ser propositivos y no solamente tener vocación contra lora. Por su parte, el sector productivo también tiene que tener una visión un poco más generosa de cómo insertarse con las comunidades de manera amistosa, cómo hacer explicar a la comunidad qué es lo que están haciendo y qué es lo que está ofreciendo la agricultura al medio. Y por último, creo que tenemos que buscar los mecanismos para que gobierno, Estado y organizaciones civiles congeniemos en un ideario que permita darle sustentabilidad a todo este esfuerzo, porque como muy bien decía Cristian, sin sustentabilidad no va a haber desarrollo agrícola. ¿Biólogo Cristian Berger? Totalmente de acuerdo con lo señalado por el ingeniero Gurman, hay que necesariamente fortalecer la gestión pública para que este desarrollo sea de largo aliento, sea sostenible y sea competitivo también. Mencionó muy bien Carlos el tema del mercado internacional que tiene que atender nuestra región fundamentalmente. También los gobiernos tienen que involucrarse mucho en el desarrollo de la investigación, del desarrollo de nuevas tecnologías y en lo que es la educación, la capacidad de uso de los recursos. En este sentido también creo que hay un tema importante que es la información. Los que hemos estado metidos en la agricultura por muchos años, hemos notado que algunas agencias o mercados han tratado de minimizar a la agricultura y a sus productos. Entonces hacer una campaña adecuada de poner en valor lo bueno que es la agricultura y lo bueno que son sus recursos, sus producciones, etcétera. Es también una tarea muy importante hacer, dotar de prestigio a la agricultura y a sus productos. Yo creo que es una actividad muy importante y en este contexto felicito al Fiera por la actividad que está desarrollando ahora. Me parece muy importante también en ello. Muchas gracias Cristian. Maestro Arosamena. Tenemos que tener muy claro que al hablar de acuacultura hablamos de una gran diversidad de sistemas y niveles de producción. No estamos hablando exclusivamente de sistemas comerciales, de alta inversión, sino que hay un alto nivel de producción que está realizándose en acuacultura rural por pequeños productores cuya realidad es muy diferente a la de las actividades comerciales. Entonces cuando las instituciones, tanto los gobiernos como las instituciones financieras como FIRA, etcétera, hablan de acuacultura y del diseño de esquemas, de herramientas, de políticas, de normatividad, deben de tener muy claro de que acuacultura es algo muy amplio y que hay zonas donde hay condiciones muy diferentes. Creo que Violeta lo comentaba hace un momento. A veces se enfrenta a la situación de que no tienen las condiciones y normalmente, como el caso de garantías que mencionaba ella, normalmente pues es esa gente. Hay una situación específicamente, si me preguntas en caso de FIRA, ¿cómo facilitamos el acceso de los medianos y pequeños productores acuícolas a los recursos de FIRA? Necesitamos acercar el recurso a la parte de acuacultura rural de pequeños y medianos productores porque son un volumen importante, sobre todo en Latinoamérica. Y en ese sentido, Viole, y bueno, ya lo apunta ahorita el maestro Arosamena, ¿y qué piensas? ¿De qué manera podemos fortalecer esta misión, esta labor que nosotros tenemos en el sector alimentario, involucrando gobiernos, involucrando intermediarios financieros? Y como en el caso de nuestros invitados, pues la consultoría, la academia, ¿no? Y la asociatividad. Sí, sí, sí. Pues bien, como lo comenta el maestro Arosamena, yo creo que el futuro es voltear a ver a los pequeños productores. ¿Y qué necesitan ellos? Bueno, pues yo creo que capacitación es la primera manera de acercarlos. Nosotros sabemos que FIRA brinda esta capacitación, tanto financiera como técnica. También podemos acercar, pues a, como tú bien dices, a la consultoría, a la academia, que puedan brindar o colaborar con nosotros con esta capacitación para los pequeños y medianos productores. Y también acercar, bueno, como lo comentábamos con nuestro programa de desarrollo de proveedores, podemos acercar a los pequeños productores con aquellas empresas que ya tienen una gran participación en el sector, que puedan también a su vez brindarles el apoyo para que ellos puedan crecer en su negocio y el sector a su vez. Bueno, pues hay muchísimo que comentar acerca de este sector. Cada parte es un tema individual a desarrollar, pero yo quiero agradecerles a todos, bueno, pues su disposición, su colaboración, su paciencia el día de hoy para poder comentar todos estos aspectos que siempre son muy importantes y son interesantes para nosotros para poder impulsar mejor las actividades productivas. Y bueno, pues no me resta más que despedirme de cada uno de ustedes, agradecerles su participación. Lo hago por individual al ingeniero Carlos Gurman Gottfried, presidente del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura. Ingeniero, muchísimas gracias por su participación aquí en el podcast de FIRA. Ha sido un gusto, Cecilia, y ojalá nos encontremos en una próxima ocasión. Sin duda, sin duda tendremos que repetir para un episodio con más detalles acerca de cada uno de estos aspectos. Al biólogo Cristian Berger Cebrelli, investigador, director de laboratorios regionales y director de acuicultura del Instituto del Mar de Perú. Muchísimas gracias, biólogo, por esta participación. Muy amable, más bien por la invitación, muy reconocido y muchos éxitos. Y de igualmente, pues al maestro Roberto Arrozamena, socio y fundador director del mismo Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura. Y bueno, pues con su consultoría también, ND Consulting Group. Roberto, muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes, Cecilia. Es un privilegio, un gusto y estamos siempre a sus órdenes de colaborar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente a nuestra compañera, subdirectora de Pesca y Medio Ambiente, la ingeniero Violeta Espino. Muchísimas gracias, viole, por esta perspectiva y este nuevo impulso que estamos dando a la acuicultura ya hacía falta. Tenemos también tradición y experiencia en eso, así que muchísimas gracias por tu participación en este podcast. Muchas gracias. Gracias, gracias, Ceci, a ustedes por el espacio, a nuestros invitados y ojalá tengamos más oportunidades como esta para poder seguir divulgando los temas de acuacultura. Y bueno, para ustedes que nos escuchan, compártanos por favor sus comentarios, sus sugerencias a las cuentas de correo sea arista junto a suena carista arroba fira punto go punto mx y enlace arroba fira punto go punto mx. Pueden calificar este episodio con cinco estrellitas aquí mismo en la liga de acceso y si cachan el podcast desde redes sociales o cualquier otra plataforma digital, pues nos da mucho gusto recibir sus comentarios y sugerencias ahí en la misma red social. Se despide de ustedes Cecilia Arista, la producción y compañero Axel Escutia y regresamos en 15 días con otro episodio del podcast del día. Hasta la próxima. El podcast de Fira es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario.